Un cuarto frío con la mente libre preparando estrategias para seguir firme a ser controlado Nunca me ha gustado allá por la escuela me sentía encadenado Por la yarda consejos no más se escuchaba de la vieja escuela como me ayudaba en mi primer pensar Siempre mi familia con mucha paciencia espere la mía Cuarenta y tres mil ochocientas horas sin libertad y es cuando la valoras Fue un aprendizaje de nunca olvidarse allá hay pluma y libreta No más es de sumarle por la medianoche como de costumbre Me da en el aire ese agua se alumbre la suerte estrechada ya no se me asuste Me ha servido y hoy vengo con todo Pocas amistades me brindaron su apoyo Hoy estoy libre mi puesto retorno ¿A qué se dedica? se preguntan todos Un whisky 18 para relajarme todos los que me conocen ya saben donde encontrarme A veces con borra y nada de lado aparento inocencia No me han visto enojado Soy el de los lentes y no son de sol Estos son de aumento pa' mirar mejor Mi sabiduría ha aumentado Ahora no tan fácil cometo un error Saludos al gordo y al orejón y al de las islas hawaianas Aquí estamos al millón En el mismo barco nunca me he bajado El de arriba me cuida De mí no se ha olvidado Todo lo hice por mi niño y princesa Las llaves principales tiene mi reina Mi padre y mi madre en sus rezos me llevan Detroit me vio crecer y sirvió la frontera Antes era una lucha en una celda helada Ahora como a mi gusto en mesa reservada Siempre valorado, lealtad y respeto Mi humildad por herencia Muchas puertas me ha abierto Cuarenta y tres mil ochocientas horas Sin libertad Y es cuando la valoras Fue un aprendizaje De nunca olvidarme Allá hay pluma y libretad No más es de su madre Sin libertad